La verdad es que es un gran orgullo y tenemos que darnos cuenta que una empresa como es Keller Williams, absolutamente conocida a nivel mundial en América, con una red importantísima que esté aquí en España y en este caso además liderado por una familia y una empresaria como es Rocío, Rocío Lavigne, que ha sido capaz de traer aquí y de que podamos conocer un ámbito dentro de lo que es el sector inmobiliario muy vinculado a otra tecnología, muy moderna, muy en fin, yo creo que muy novedosa y por lo tanto agradecer que hayan elegido Marbella para que 250 grandes profesionales se den cita aquí en un congreso en torno a la formación y que podamos tener no solamente a esos 250 profesionales sino al presidente dentro del ámbito mundial que ha venido desde Estados Unidos y yo creo que eso refleja la importancia que tiene Marbella, el potencial que tiene nuestra ciudad y sobre todo agradecer a la iniciativa privada que estén ahí empujando y trabajando, así que muchas gracias a todos ellos. Muchísimas gracias a ti por tu apoyo, la verdad que lo hicimos el año pasado y tuvimos muchísimo éxito, este año estamos montados para 270 personas y nos están faltando sillas, ha sido un éxito, la pena la lluvia pero la verdad que eso no importa porque estamos muy contentos, muy agradecidos, la central de Keller William España está en Marbella, no la vamos a cambiar porque en el sector inmobiliario Marbella, la Costa del Sol es fundamental, es uno de los pilares y entonces va a seguir siendo porque además los dueños de Keller William España son dos familias que son de Marbella y entonces va a seguir aquí la sede y espero que por muchos años el congreso de Keller William España sea en Marbella y viene gente, pensar que ponentes vienen portugueses, vienen de Estados Unidos, vienen ponentes españoles muy buenos y también ha venido el presidente de Estados Unidos, viene gente de toda España, viene gente también de Portugal, todos inmobiliarios, también arquitectos, abogados, todo un poco relacionado con el mundo inmobiliario. Keller William es una franquicia que es americana pero tiene un sistema un poco innovador, basado mucho en la formación y sobre todo basado en las personas. Nosotros no vendemos casas, sino ayudamos a las personas a que encuentren la casa de sus sueños y ayudamos a las personas a vender sus casas, sobre todo a eso le prestamos una ayuda. En estos dos días, ¿qué es lo que tenéis previsto? ¿Qué se basa esta reunión? Pues mira, son ponencias de patrocinadores que nos patrocinan y luego son ponencias muchas de motivación porque la motivación es muy importante, de superación también, luego tenemos ponentes que nos van a enseñar a hablar en público, tenemos otros ponentes ya del sector inmobiliario más específico, de cómo formar y gestionar oficinas, de cómo todo basado en el sector inmobiliario pero también la motivación es muy importante y la superación también. Un poquito desde su perspectiva ahora mismo, ¿cómo ve la situación del sector inmobiliario en Marbella? Pues yo creo que se está recuperando el sector y además Marbella tenemos muchísimas ventajas porque tenemos un clima que no lo quita nadie, unas infraestructuras, tenemos de todo, además una ciudad muy cosmopolita y entonces yo ahora veo que está creciendo el sector inmobiliario y pienso que va a crecer muchísimo más y pienso que van a empezar a venir las impresiones. Gracias. 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 Gracias.